Y los internautas ven a Jimin de BTS apoyando a su mejor amigo, Sung Won. A lo largo de los años han mostrado su amistad. Parece que Jimin está encontrando todas las formas de apoyar a su amigo. Después de que se anunció de que Han Sung Won se unirá al ejército, el 24 de octubre, Han Sung Won actualizó a sus fans con una foto de sí mismo yendo al centro de entrenamiento con su nuevo corte de pelo. Aparte de los fans que asistieron, uno de ellos era Jimin de BTS, un fan que estaba en el centro de entrenamiento compartió sus experiencias al ver a Jimin, explicando que desde el principio Jimin fue un amigo verdaderamente solidario e incluso trató de seguir a Sung Won hasta el final. Sung Won entró y Jimin estaba tratando de seguirlo adentro para despedirlo, pero no se le permitió entrar, así que lo vio salir tan triste. También lo vio en su cruce de peatones porque él tenía que cruzar la calle para llegar en su coche. Después el fan explicó lo agradecido que estaba de que Jimin viniera a despedir a Han Sung Won y que mostró su fuerte amistad. Estoy agradecido de que haya venido hasta aquí para despedir a su Hyun. Es agradable ver una amistad tan bonita y sorprendente. Luego el fan compartió un video de Jimin que era el centro de entrenamiento apoyando a Han Sung Won. No fueron los cínicos que compartieron fotos de Jimin. En otro medio de los fanáticos, Jimin parecía ansioso por despedir a Han Sung Won e incluso detrás de su máscara era fácil de ver las deslumbrantes imágenes del idol. Cuando se publicaron las imágenes, los internautas no pudieron superar la amistad entre Jimin y Han Sung Won. Entre agendas ocupadas, el dúo siempre encuentra tiempo para estar juntos y no sorprende que Jimin quisiera estar ahí para despedir a su amigo. En particular fue especialmente conmovedor considerando que el dúo acaba de ser nominado para un premio en los Mama por su banda sonora del K-drama de All Blues. Los dos amigos todavía tendrán tiempo para reunirse a pesar de sus horarios. El hecho de que Jimin fuera una de las pocas personas que vino personalmente habla de lo cerca que están. Y ARMY están orgullosos del conflicto después de ver el anuncio en los Mama 2022. En particular, los ARMY recorrieron a Twitter para reírse de la situación ya que los miembros de BTS están entre comillas en contra entre sí en múltiples categorías, mientras que las categorías como Mejor Artista Masculino y Mejor Grupo Masculino no serán tan complicadas para que ARMY decida por quién votar, los premios a Mejor OST y Mejor Colaboración son más difíciles. El Mejor OST incluye a Chris Mastri de V de BTS del K-drama de All Below Summer, With You de Jimin y Hansun Woo del K-drama de All Blues. La Mejor Colaboración incluye Rush Hour de Krush y J-Hope y That That de Shugabe Psy. Si bien los ARMY obviamente están orgullosos del éxito de BTS, para hacer frente a las decisiones difíciles, ARMY recorrió a Twitter para mostrar BTS vs BTS y compartir su indecisión sobre por quién votar. Algunos ARMY están señalando que BTS lanzó música en solitario. Los futuros espectáculos de premios probablemente serán muy similares. Pero a pesar de que ARMY bromea sobre BTS compitiendo entre sí, los fans señalan que saben exactamente cómo reaccionará BTS. Y la exnana de After School recibe elogios de los internautas por sus tatuajes. Nano reveló que tiene más tatuajes en la alfombra roja, pues asistió a un evento promocional de su próxima película Confession con delineador grueso y un vestido de largo, presumiendo una imagen nunca antes vista. Los fans notaron que parecía tener incluso más tatuajes de los que estaba inicialmente. Su cuello y espalda estaban cubiertos de tatuajes. Estos combinaban perfectamente con su vestido gótico y su cabello recogido hacia atrás. Ella brilló con confianza en el evento de prensa. Los internautas también señalaron su elección única de calzado y le elogiaron por sus hermosos tatuajes. Creo que es genial, ya que tiene una imagen que no se puede ver en nuestro país. Ella lidia sola con las restricciones de sus papeles, como si ella supiera mejor como actriz. ¿Por qué todos se quejan? Oh, qué genial, sus zapatos tan bonitos, ella es tan genial, le queda tan bien. Es hermoso ver el apoyo y la admiración por la idol, a pesar de la controversia potencial que podría causar como actriz. Aunque el país no es tan conservador como antes, como actriz los tatuajes podrían limitar su espectro de trabajo. De todos modos, Nana parece poseerlos absolutamente bien. ¿Y Lisa tiene algo que quiere de Honey, The Winner? Recientemente, Lisa tuvo una entrevista para un canal de YouTube y respondió a las preguntas sobre él, desde lo que piensa de él, que es entre comillas un estafador, hasta lo que sospecha que haría en su canal, bailar. Ella y Honey han sido amigos desde sus días de aprendices y continúan pasando el rato frente a la cámara y detrás de ella. Debido a que fueron amigos durante tanto tiempo, no tienen miedo en lanzar algunas bombillas de verdad sobre el otro. Esto es exactamente lo que hizo Lisa durante su entrevista. Cuando se le preguntó qué consejo le daría a sus amigos, Lisa estuvo totalmente de acuerdo con las palabras del productor Airplay. Para atenuar su tendencia a quitarse la camisa en público, ella exclamó, ¿Así que todos pensamos lo mismo? Airplay, Gino The Winner y Aoki The Hoon expusieron los mismos pensamientos que pasaron por su cabeza. Airplay se quita la camisa en casi todas partes. Aoki, yo también tengo una familia. ¿Por qué querrías ver esto? Gino, necesita contenerse un poco. Lisa bromeó diciendo que él no tiene coincidencias de ir sin camisa durante muchas presentaciones en vivo. Ella creía que él no tiene idea de los pensamientos de su amigo. ¿Él sabe que está mal? Ella lo apuntó como una oración final. Ese es el problema. ¿Y Jim tiene un nuevo compañero para Argentina? Desde que Jim creó la esponjosa alpaca RJ como parte de la colaboración de Line Friends para su nueva marca de personajes VT21, los dos son casi inseparables. Y ha sido el padre orgulloso promoviendo a RJ todo el tiempo. RJ incluso ha aparecido en el escenario con él de varias actuaciones e incluso en Permission to Dance on stage. Donde quiera que vaya Jim, RJ también iba. Entonces, en su corta vida, RJ se ha vuelto bastante viajero y culto. Uno nunca ha visto a Jim sin RJ cuando viaja. Incluso en su reciente viaje a Los Ángeles, California, Arby notó que aunque RJ no estaba en sus manos, el peluche estaba en la bolsa del personal para Jim. Sin embargo, en su reciente viaje, Jim tiene un nuevo compañero de viaje. El 24 de octubre por la mañana hora coreana, Jim fue al aeropuerto internacional de Incheon para partir en su viaje a Buenos Aires, Argentina. La semana pasada se reveló que sería un invitado destacado en el concierto de Coldplay el 28 de octubre para debutar en vivo con su sencillo en solitario The Astronaut, que fue coescrito por el grupo. Hoy Jim viajó a Argentina. Cuando apareció en el aeropuerto, sostenía un peluche del nuevo personaje, Woteo, un miniastronauta que ayuda en las promociones de su nuevo sencillo para Jim. Woteo también publicó en su cuenta de Instagram compartiendo que también estaba viajando. Muchos ARMY estaban emocionados de ver el peluche de Woteo con la esperanza de que fuera parte de una nueva colección de productos, pero la mayoría no pudo evitar bromear acerca de que RJ fue entre comillas reemplazado por Woteo, considerando que la alpaca suele ser la que Jim lleva en los brazos cuando viaja. Entonces las reacciones de los memes han estado llegando. Sin embargo, Jim también sostenía un bolso grande de Louis Vuitton. Teniendo en cuenta que RJ estaba en una bolsa la última vez, sospechamos que esta vez estaba en su bolsa. Otro ARMY señaló que en lugar de que Woteo sea un reemplazo de RJ, el astronauta fue creado para que nuestra adorable alpaca tenga un compañero mientras Jim no está para su alistamiento militar obligatorio. Esperemos que Jim, Woteo y tal vez RJ tengan un viaje seguro. Y V subió una nueva foto sin playera y nadie está bien en Instagram. Las fans no están preparadas para esto, pues V ha revelado fotos sin playera anteriormente, o cuando dio un adelanto de su atuendo en la actuación de M Countdown y pasó un segundo antes de que los fans se dieran cuenta de que no llevaba playera. Recientemente las ARMY publicaron una foto de la espalda sin camisa de Instagram, para lo cual nadie estaba preparado. V viajó a París lo que tiene a los fans curiosos sobre sus planes, pero ahora ha provocado una vez más el impacto entre las fans. Él publicó varias fotos en Instagram, una imagen de su peso en una báscula y una tomada de una película animada. V sorprendió a ARMY al compartir primero una foto atractiva y sexy que había tomado. Antes de subir una foto subida de tono, algunos ARMY incluso pensaron que el idol se veía desnudo en la imagen, aunque estaba bastante claro que simplemente estaba sin camisa, antes de equilibrar las tomas con algunas imágenes más lindas. ARMY no supo cómo reaccionar ante la imagen, y estaban asombrados por las increíbles proporciones de su cuerpo. La progresión de la trampa de Seth de V ciertamente ha sido un viaje hasta ahora. Muchos se preguntan por qué V fue a París. No sabemos lo que tiene preparado, pero esperemos sea algo interesante y pronto se revele. Suscríbete, dale like y estate al pendiente.